La corriente de opinión que se está generando en las últimas horas para hacer creer que la sentencia de la Sala Constitucional trabaja en dos avenidas. La apertura del debate general sobre la reelección, sin temor a las cortapiezas y castigos penales y simultáneamente la aprobación de la reelección, es un flaco favor a quienes ya expresaron su interés de acogerse al beneficio de la sentencia. No es extraño que en esta carreta se monten tanto gente del Partido Nacional como del Partido Libre, sobre todo estos últimos que saben manejar a la perfección la teoría de los contrarios para decir una cosa, aunque en el fondo piensen y quieran otra. Personas de izquierda me han dicho que mis dos comentarios sobre el tema solo confunden a la población e insisten en que la sentencia de la Sala Constitucional es atentatoria porque sin tener facultades la Sala aprobó la reelección y aunque saben perfectamente que esto es absolutamente incorrecto, lanzan susurros siguiendo la teoría del enemigo necesario que los izquierdistas suelen emplear para crear una excusa en torno a alguna institución a la que quieren adjudicarle culpas, a la que quieren atacar y contra la cual buscarán catalizar todas las inquinas para crearle en contra una predisposición de odio. La Sala Constitucional no tiene más atribuciones que las que la Constitución le otorga en el artículo 316, en las que expresamente la Sala tiene el poder de resolver un recurso de inconstitucionalidad contra cualquier norma que sea inconstitucional. La petición de los diputados y del expresidente Calleja se centró en solicitar como inaplicable la segunda parte del artículo 239, que es el terriblemente pétreo, que ni siquiera permite hablar del tema de la elección presidencial por considerar que esta prohibición atenta contra la libertad de expresión, que es la más sagrada expresión de la libertad, como se consigna en la Carta de las Naciones Unidas. La Sala se pronunció en sentencia determinando que este precepto es inconstitucional y como la misma Constitución le faculta en el artículo 316, la Sala procedió a derogar la segunda parte del artículo 239, notificándola de inmediato el Congreso Nacional para que procediera a publicarlo en el diario La Gaceta, como dice el mandato constitucional. Hasta ahí llega la atribución de la Sala porque no tiene más allá. Quienes sostienen que el fallo se extiende hasta darle luz verde a la reelección insinúan que la Sala tiene superpoderes con los que ha sido capaz de hacer dos actos jurídicos en una sola sentencia. Como diría un chusco de la calle, la Sala habría pegado, habría dado patada y mordida. Y a nuestro entender no es así. Y por eso decimos que quienes forman esta corriente de opinión de atribuirle superpoderes a la Sala Constitucional le hacen un flaco favor a los que se apuntan en la reelección. No por declarar inconstitucional la prohibición al debate que contemple el artículo 239 es que la Sala le da luz verde a la reelección. Porque para que este hecho cobre vida, los actores políticos deberán debatirlo en el escenario del Congreso Nacional. Y esto puede ser, como le gusta decir a algunas personas, la madre de todas las batallas políticas de los últimos tiempos. El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, habló en varios actos el fin de semana respecto al rol que jugará el Congreso Nacional en la aprobación de la reelección. Los que resultaron hechizados por la sentencia de la Sala Constitucional pronto verán por las pantallas chicas y las crónicas de los periódicos cuando los proponentes de la iniciativa para que un presidente se realija acudan al Parlamento pidiendo en serio la aprobación de la reelección. Entonces es cuando se abrirá el tiempo de los acuerdos, si es que ya no se están dando en otros escenarios más íntimos sin que trasciendan a la luz pública. Y los acuerdos podrán darse entre el Partido Nacional y el Partido Libre porque en esto es donde está el hervidero de deseos por la reelección. Si los liberales no entienden esto es porque sus actuales dirigentes no han aprendido que la política no se hace con deseos, ni es una actividad de ensueños, ni de palabrería barata. La política responde a los análisis rigurosos fríos. En política, de las buenas intenciones solo se llega a los peores resultados. Y esto no quiere decir que la política es una estafa moral, pero así se hace la política en todos los escenarios de todos los países. Entonces, quienes se quieran extraviar en la confusa vaguedad de creer que la Sala Constitucional tiene superpoderes en el fondo es porque sus verdaderas intenciones buscan afectar a esta sección del Poder Judicial. Saben que la Sala tiene atribuciones limitadas por la misma Constitución, pero intencionalmente o no, dicen que la sentencia no solo abre el debate sino que aprobó la reelección. Y saben que esta solo puede ser aprobada por el Congreso Nacional, nada más que con la sentencia de la Sala los diputados ahora tienen menos presión para abrir el debate, porque ya no existe el temor a las penalizaciones contempladas en el artículo 239. ¿Qué rol jugará el Congreso cuando surge el debate por la petición de algunos de los sectores interesados en la reelección presidencial? Creemos que en primer lugar veremos los posibles acuerdos entre dos o más partidos en el hemiciclo. Y de ahí en adelante vendrán las condiciones sobre si la reelección requiere de un plebiscito para consultarle al pueblo si será continuo o alterna. Por eso decimos que esta será la madre de las batallas políticas, porque la reelección es un giro en la política hondureña después de más de 40 años de poderes monolíticos que ha mantenido el bipartidismo liberal nacionalista. Así son las cosas y así se las hemos contado el lunes 27 de abril del 2015. Buenas noches.